Las infecciones urinarias son en un 90% más comunes para las mujeres que los hombres. La razón, explica el ginecólogo Darwin Simbaña, es por las bacterias como el Echerichia coli, que en el caso de las mujeres está más cercana a la uretra. Esa es una bacteria buena siempre y cuando se encuentra en el tracto digestivo. Es una bacteria que está en tus intestinos. Pero cuando esa bacteria migra del ano, como está muy cerca a la vagina, migra, se mete a la uretra, esta es la causante de más del 99% de infección de vías urinarias. ¿Y por qué es frecuente? Porque cuando la mujer se aguanta a orinar, mire la distancia que tenemos de la vagina a la vejiga, que es muy poquita, la mujer si se aguanta a orinar, esta bacteria es capaz de migrarse a la vejiga y causar una infección. Uso de la ropa apretada, el contagio por relaciones sexuales o por usar baños en mal estado, son algunos mitos. ¿Pero son estos verdad? No es una enfermedad de transmisión sexual, no. Es una infección endógena. Endógena significa que las propias bacterias que el cuerpo tiene se aprovecharon porque la mujer tal vez estuvo con mucho tiempo, te digo, no fue a hacer al baño. La mujer pasó mucho tiempo tal vez con esa bacteria. Y los medios, por ejemplo, el ropa interior que es de nylon, no permite una buena transpiración, eso modifican el pH vaginal que es ácido, se hace un poco más alcalino. Y eso estimula o prolifera que esa bacteria cause una infección de vidas urinarias. Pero no es que sea la ropa interior, no es que sean los inodoros los causantes de una infección de vidas urinarias, no es que se contraiga una infección. Al contrario, simplemente es por una mala educación que no tenemos de cómo cuidar, ¿no es cierto?, esa parte genital de la mujer. Un diagnóstico oportuno puede evitar complicaciones en otros órganos como riñón. A ver que por un tiempo estuve, fue muy frecuente, tenía hasta dos veces en el mes me daba las infecciones a vidas urinarias. Pero con todo lo que el doctor me ha tratado y los antibióticos que he tomado, dando gracias, estoy ya bien. ¿Pero cómo se puede prevenir esta enfermedad? Te podemos recomendar, por ejemplo, que ingieras cítricos, ¿no es cierto?, mandarinas, naranjas, piña, maracuyá, jugo de tomate de árbol. O si no, también te podemos dar el cranberry en forma de tabletas, también es una muy buena opción el cranberry. Y también actualmente también tenemos vitamina C, ¿no es cierto?, dar tabletas a tomar. Y esto va a disminuir un montón el riesgo de infección. Otra cosa importante es la ingesta de líquidos. Mientras mayor cantidad de líquidos tengas, más frecuente vas a ir al baño y cualquier bacteria que esté tratando de atravesar tu uretra, pues se va a eliminar. Deseos constantes de acudir al baño, dolor en la espalda, así como en el vientre, son algunas de las alertas que se deben tomar en cuenta de manera inmediata y acudir a un especialista. Marielena Vaca, Medios Públicos.